Políticos de Estados Unidos critican la decisión de Petro de romper relaciones con Israel. Lo comparan con Hugo Chávez. El senado Ter Cruz y la representante María Elvira Salazar calificaron como un ex abrupto en la postura del jefe del estado con respecto a la suspensión de las relaciones diplomáticas con Israel, después de que el país asiático llamara consultas a la embajadora Margarita Manjarés por Revista Alternativa. La decisión del presidente de la república Gustavo Petro de suspender las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y de calificar la respuesta de este país asiático como genocida en el contexto del ataque del grupo Hamas ha generado no solo un fuerte impacto político a nivel nacional, sino también críticas contundentes desde Estados Unidos. Gustavo Petro declaró en su perfil de Twitter, si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convocó a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra. Ni los Yair Plain, ni los Raifal Eitan podrá decir cuál es la historia de la paz en Colombia. La publicación de Gustavo Petro en la que mencionó el perdón que algún día debería pedir el ejército israelí al pueblo colombiano por supuestamente fomentar prácticas genocidas en el territorio nacional generó una pronta respuesta de dos de los congresistas más críticos de su administración en Estados Unidos. Estos legisladores calificaron el mensaje como un error en la política exterior. Después del controvertido mensaje de Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, el senador Ted Cruz y la representante María Elvira Salazar, ambos miembros del Partido Republicano en Estados Unidos, criticaron al mandatario colombiano por sus acusaciones contra Israel. También destacaron el silencio de Petro con respecto a las acciones de Hamas, que resultaron en la muerte de dos ciudadanos colombianos, Ivón Rubio y Antonio Macías. Un incidente que ha pasado en gran medida desapercibido. Cruz citó la publicación del presidente colombiano y de manera sarcástica la comparó con uno de los pronunciamientos característicos del difunto dictador venezolano Hugo Chávez Frías. Esta apreciación se viralizó rápidamente entre los críticos del mandatario colombiano. El senador Cruz escribió en inglés que el fantasma de Hugo Chávez escribió este tuit, lo que generó una serie de interacciones, en su mayoría expresando apoyo a su crítica hacia Petro. María Elvira Salazar por su parte destacó que había advertido sobre este tipo de comportamiento desde el momento en que Gustavo Petro fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. La representante lanzó una serie de acusaciones contra el jefe de estado, calificándolo de antisemita por su ruptura con el estado de Israel y su silencio en relación al caso de Hamas.